Correcto, Domínguez, subsecretario de Vialidad de la SSP, la Secretaría de Seguridad Pública, aquí en el estudio. Pues los operativos que vienen, les recuerdo, ya estamos cerca de las vacaciones de la Semana Santa y todo arranca desde el domingo cuando se dé lo del equinoccio allá en Chichen Itzá. Perfectamente, gracias por invitarnos a tu espacio. Pues como cada año, el operativo de Semana Santa que implementa la Secretaría de Seguridad Pública para prevención en todo momento allá en las costas yucatecas. Empezamos ahorita el 21 de marzo con el equinoccio. Después del equinoccio ya nos arrancamos con lo que es la temporada vacacional Semana Santa. Ahí vamos a llevar unidades de auxilio vial, grúas, ambulancias para tener dispuestas en cada uno de los puntos donde tengamos establecidos los puestos y en periférico vamos a intensificar la vigilancia ya para las gentes que vienen de paseo, proporcionarles la información que requieran en algún momento dado. Se mueve, bueno, un amplio grupo de unidades personal por toda la zona. Definitivamente sí, se despliega bastante personal. Cabe mencionar que no se mueve ningún elemento de los que están establecidos en los sectores de la ciudad. Los sectores continúan operando y funcionando como normalmente lo hacen todo el año. Este personal es personal de operativos, de servicios viales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que implementa en las carreteras estatales los operativos. Ahora, Martín, ¿cuáles serían las recomendaciones para la gente que va a hacerse a las carreteras en vacaciones? Bueno, principalmente la revisión del vehículo es indispensable. ¿Qué se tiene que revisar? Llantas, el sistema de enfriamiento del vehículo que es mucho por lo que fallan en las carreteras, se recalienta el vehículo y se descompone. Llantas, pues ver que tengan dibujo todavía las llantas, que no estén muy resecas, que calibren constantemente las llantas antes de salir a la carretera para que puedan revisar, tener un buen viaje. ¿Y condiciones en cuanto a estado de ánimo? Estado de ánimo, efectivamente, que no manejen cansados, que no consuman bebidas embriagantes o manejen bajo las influencias aún de medicamentos recetados. Si tienen prescripción médica, pues que no manejen, que un familiar se haga del volante para que puedan transcurrir sus vacaciones con buen término. ¿Las vacaciones son del...? Del 26 al 11 de abril. Ya estamos cerca. Ya estamos, ya estamos en los preparativos para lanzarnos a la costa. Antes de que esto ocurra, estaremos platicando de nuevo con ustedes, si nos lo permiten. Muchas gracias. Claro que sí, gracias por invitarnos. Es Martín Inorreta Domínguez, subsecretario de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, con este operativo que ya platicábamos. Gracias.